paz de cristo bueno una vez más les damos a la bienvenida a nuestro estudio que compartimos cada lunes con ustedes y cuál es la escritura hermana bueno pastor primeramente paz de cristo les damos muchas gracias a nuestros amados oyentes porque pastor este yo les dije la semana pasada a los hermanos que compartieran el vídeo y fue de grande bendición que lo compartieron su ahora quiero decirle a nuestros amados oyentes que nos ayuden a compartir este vídeo para que pueda llegar a una personita que esté necesitando de de un estudio de una palabra de aliento de una palabra que que necesite en su matrimonio entonces pues nada pastor más que este título del matrimonio que estamos en el título en sí es el matrimonio se disfruta en cristo pero sin cristo se padece y a este día vamos a estar tratando el valor de la mansedumbre que todavía estamos en el fruto del espíritu pastor me gusta mansedumbre este tema es muy importante y y este no muy fácil de de explicarlo porque en la biblia solamente hablan de dos personas que fueron mansos y pero vamos a hablar nosotros de tres vamos a hablar de adán de moisés y del señor jesucristo amén el perfecto ejemplo de la mansedumbre es nuestro señor jesucristo y para eso vamos a entrar a la escritura clave que se encuentra en galatas 5 22 al 23 pastor que nos dice más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe benignidad mansedumbre y templanza perdón mansedumbre bueno en esta tarde vamos a hablar de la templanza amén y y contrastar las cosas no hay ley dice termina diciendo la escritura nos puede decir algo usted de la mansedumbre bueno pastor la mansedumbre se denomina como la condición de manso ok se refiere a la docilidad suavidad o benignidad en el carácter o en el trato me gusta eso que le parece estoy aprendiendo ahora la mansedumbre es un valor altamente apreciado y valorado en la persona que lo posee que bonito verdad que se debe de apreciar y valorar la mansedumbre se confunde a veces pastor con debilidad pero la mansedumbre tiene un gran fuerza interior y una enorme convicción para enfrentar situaciones difíciles o adversas sin recurrir a la violencia wow bueno hermana quisiera explicar un poquito esto lo que acabamos de aprender ok voy a regresar al primer párrafo que dice la mansedumbre se denomina la condición de ser manso cuando usted habla de algo que es manso por ejemplo podemos referirnos a un caballo ok o a un león o lo que sea pero luego no se domestica pero un caballo si se domestica entonces usted le dice bueno ese caballo es manso es mansito y luego adelante dijimos que no es debilidad la mansedumbre sino que es fuerza es carácter y es cierto porque el caballo tiene mucha fuerza puede relinchar puede reparar está su fuerza pero ahora ha sido lo han sido amansado lo amansaron ya fue amoldado su carácter fue moldado pero su fuerza y su poder sigue en él su patada es fuerte su fuerza es fuerte todo pero ya está como dijo usted manso mansito entonces no es aunque la palabra es femenina mansedumbre en sí no no es débil la mansedumbre sino que es que a la fuerza la la a como podríamos decirle la amoldado ok sigue ahí su fuerza pero ya está moldeada moldeada la fuerza oiga pastor y los esposos son como caballitos al principio sí sí medio rebeldes bueno sí y después del principio también en el matrimonio se amansa el matrimonio los amansa un poquito pero no lo suficiente el que puede amansarlos es el espíritu amén porque es un fruto del espíritu lo sujeta se sujeta al espíritu sí amén puede seguir explicándonos algo aquí hermano ok pastor a usted se refiere a la docilidad suavidad y benignidad en el carácter o en el trato pastor exactamente algo suave algo dócil algo tierno ok es lo que es la mansedumbre ok por ejemplo el trato hacia nuestro semejante nuestra forma de ser que es algo que solamente el espíritu santo lo da porque todos tenemos un carácter todos reaccionamos con violencia amén necesitamos ese fruto del espíritu necesitamos cucharadas sí pastor de mansedumbre pero como podemos adquirirlo solamente con el espíritu si nos descuidamos vuelve a salir a esa violencia nosotros tenemos que estar sujetos al espíritu sí es cierto pastor porque fíjese una historia que que yo miré en méxico de una parejita este la mujer estaba muy porque hay veces que la mujer domina en el matrimonio pastor sí hay veces que está muy fuerte su carácter y domina mucho y el esposo que le había tocado era muy muy dócil así como usted ahorita explicó muy suave su carácter dócil pero ella abusaba de de este hombre pastor porque ella se iba y le decía que limpiara y que cuidara a los niños y los llevara a la escuela y el hombre pues se encargaba de limpiar la casa y luego de llevar a los niños a la escuela y luego los traía y los recogía les daba de comer limpiaba la casa y luego ya se iba a trabajar porque trabajaba de noche de velador y ella todo el día se la pasaba en la calle y ya cuando llegaba se enojaba con él todavía y lo mandaba al trabajo ya bien regañado chiquita pero picosa no mire hermana bueno ahí sí bueno o sea que pasa en el mundo pastor es usual pero ya en la vida cristiana dios nos nos hace diferentes personas por medio del espíritu santo el espíritu santo es lo que nos da la convicción la convicción la convicción exactamente a ya no hacer como antes éramos si este solamente cristo transforma las personas hermano carácter las personas como le digo si uno se descuida vuelve a salir el viejo hombre como dice pablo siempre tenemos un viejo hombre y que por eso a veces queremos hacer las cosas no podemos hacer las cosas que queremos capítulo 7 de romanos y las que no queremos las malas esas hacemos porque tenemos como él le llama hombre de muerte siempre luchamos con pero después en el capítulo 8 dice que no hay ninguna condenación para los que ya estamos en cristo los que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu lo que pasa también que el espíritu nos redargulle a nosotros cuando actuamos de una manera que no es correcta y fíjese pastor que la mansedumbre a veces se confunde con debilidad con menso con menso verdad bueno es que casi se parecen las dos palabras mansedumbre y mansedumbre pero yo pienso hermana no sé si esté mal pero le voy a voy a dar mi opinión no sé si el ejemplo que usted acaba de decir se llama mansedumbre o sea mansedumbre porque este ya estaba abusando la mujer cuando hay abuso entonces como le digo la mansedumbre no es ser débil no es no es ser menso no es ser tonto sino es ser amable ser suave ser tierno eso es la mansedumbre pero cuando ya están abusando esa persona tiene también que decir aquí no está bien las cosas sí pero sabe que pastor a veces pasa que el hombre como es suave su carácter tampoco quiere lastimar a la mujer no quiere herirla porque sabemos que la palabra de Dios describía a la mujer como vaso frágil sí y por qué la está describiendo como vaso frágil porque con un solo grito del esposo ya ella ya se lastimó sí si el esposo le grita ya se lastimó entonces va a empezar a llorar y lo quiere evitar el esposo eso pues sí porque cuando el hombre alza la voz con coraje este si la mujer le da temor verdad que sí pastor por eso nosotros como mujeres también tenemos que valorar ese hombre que tiene esta cualidad ¿verdad pastor? oh mucho porque se debe valorar esta cualidad de mansedumbre porque pastor esta cualidad en estos hombres que usted ahorita acaba de hablar destacan grandemente por la mansedumbre oh sí no porque eran tontos no al contrario son hombres que dejan huella al pasar del tiempo sí exactamente y por su carácter bueno la mansedumbre se confunde a veces con la debilidad lo que estamos diciendo pero la mansedumbre tiene una gran fuerza interior y una enorme convicción le digo como el caballo que ya está domado ya está mansito pero tiene una gran fuerza interior todavía no ha perdido su fuerza así es la persona él ha moldeado su espíritu por medio de la palabra de Dios pero no es débil él es suave es tierno está mansito es mansedumbre y sabe que pastor este tipo de carácter Dios tiende a usarlo para su obra de Dios sí él tiende a que porque todos podemos ser usados en la obra de Dios pero hay unos que son más todavía que viene siendo en la enseñanza en la predicación este tipo de personas que son suaves y manejables que Dios puede manejarlos por medio de su santa palabra verdad y que pues la pareja ha sido llamada con un propósito y el propósito es de usarlos para la obra de Dios pero su cualidad es la mansedumbre sí lo hacen todo con amor este también tocando un poquito del tema ese hermana cuando se sirven las cosas de Dios la recompensa es grande porque Dios cuando paga paga en abundancia amén y Pedro en una vez le dijo al Señor le dijo Señor nosotros le hemos dejado todo por servirte que vamos a recibir el Señor le dijo Pedro no hay quien me siga que no reciba en esta casa en esta vida perdón en esta vida amén casas hermanos hermanas le hizo una lista grande dice y cien veces más que reciba cien veces más y por fin la vida eterna wow que bonito o sea que hay recompensa hay recompensa en el servicio de Dios que bonito pero dice no reciba cien veces más en esta vida y por fin la vida eterna que bonito entonces en este sentido la mansedumbre nos ayuda a desarrollar el autodominio y a fortalecer nuestras convicciones personales morales y espirituales es precisamente en la teología del cristiano lo que se moldea en uno en la vida de uno nuestras convicciones personales morales y espirituales si cierto fíjese pastor que me acuerdo ahorita que está dando usted estas palabras a las obras de la carne porque más arriba de Gálatas allí del del capítulo 5 versículo 22 más arriba nos está hablando de las obras de la carne y es como Dios llegando con la palabra verdad y cortando cada obra de la carne que traíamos antes verdad de venir a Cristo venemos a Cristo todo lo antagónico del Espíritu verdad que sí y con la palabra esto me lleva allá para para recordar como la palabra tiene tanto poder para cortar esas sobras de la carne y luego sujetarnos con el Espíritu Santo así como sujeta usted a los bueyes cuando van a Aranto si exactamente los lleva sujetitos pero son animales muy fuertes los bueyes pastor pero ellos hacen lo que su dueño les dice van derechito haciendo el surco verdad si son muy dóciles hay mansedumbre en ellos pero tienen una fuerza tremenda pero tienen mucha fuerza y así venemos al camino de Dios carnalmente queremos reaccionar a veces carnalmente verdad pastor se acuerda cuando dijo todo lo dijo el pastor tú le dijiste no es una vez hermanos me había echado una peleita aquí con la hermana íbamos discutiendo todo el camino y llegamos a la iglesia y antes de abrir la puerta pues nos echamos la última peleadita a la puerta de la iglesia y me senté mero enfrente bien enojado con la hermana y el hermano todo lo que predicó fue que pues a mí me predicó y no la trates mal trátala como vaso frágil y sabes que ella representa a Cristo y a la iglesia y y me me estaba diciendo todo y ya cuando terminamos estaba bien enojado y dije ahorita le voy a decir a Pedro y que no le ande contando al pastor nuestros problemas y antes de que fuera con usted llegó el hermano J y me dijo hermano Richard no sé por qué prediqué así si iba a predicar de otra cosa hermano Richard pero la palabra nos escudriña nos examina un rayo X y corta pastor lo que no está lo que no es bueno ¿verdad? lo que no es bueno Amén Amén Bueno ya las las convicciones personales morales y espirituales porque el cristiano tiene una moral diferente y su su personalidad también debe de ser diferente y y debe de sujetarse al espíritu Amén entonces la mansedumbre es un fruto del espíritu que el cristiano debe de alcanzar día con día siempre hay crecimiento en la vida cristiana Amén pero fíjese pastor que en las sagradas escrituras la mansedumbre es una cualidad que bonito ¿verdad? es una cualidad presta fundamentalmente en Adán Adán tenía esa bueno está como dice presente fundamentalmente en Adán en Moisés y en nuestro Señor Jesucristo Amén vamos a hablar un poco de Adán Amén pastor porque es el que usted tiene en la lista fue el primer hombre el que fue creado él fue creado conforme a imagen y semejanza de Dios entonces él tenía el carácter de Dios tenía la personalidad de Dios porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios y lo podemos mirar en cómo reaccionó después que Eva vino a él y le dijo que había comido de la fruta y le ofreció a él fíjese pastor porque lo que me lleva a mí lo que me enseña la palabra de Dios es que cuando Dios formó a Adán dice la palabra de Dios que Dios lo puso en la en la tierra para que la labrara ¿verdad? y para que trabajara en ella pero fue dócil porque nunca le habló para atrás a Dios sino que él hizo su trabajo que Dios le había encomendado a él es otra característica de la mansedumbre la obediencia pero fíjese la diferencia con Caín le dijo Dios ¿dónde está tu hermano Abel? y fíjese la desobediencia como le contesta con falta de respeto a Dios y le dice ¿acaso yo soy guarda de él para cuidarlo? se fija la diferencia le faltó respeto le habló para atrás y a la misma vez le mintió fíjese estamos mirando dos diferentes sí personas verdad que viene siendo la desobediencia pero como Adán se sujeta a Dios y dice que lo puso para que trabajase la tierra y la labrase ¿verdad? qué bonito Adán sujetándose a Dios sí y lo que pasa también que podemos mirar el hombre antes de la caída y luego ya su descendencia después de la caída porque pasaron en los tiempos y pues Adán y Eva estaban ya fuera del huerto del Edén y ellos tenían que trabajar tenían que trabajar y Eva también a dar a luz los hijos con como mucho dolor como el Señor le explicó pero en el camino cuando estaban trabajando o en la tarde hacían una fogata y cuando nacieron los hijos este Caín y Abbé él les comentaba nosotros vivíamos en un paraíso que Dios se había construido para nosotros él lo formó estaba todo perfecto y no teníamos que trabajar todo Dios lo proveía para nosotros él venía y hablaba con nosotros escuchábamos su voz y entonces les platicaron yo creo que este Abbé le dijo y papi y mami ¿por qué ya no vivimos ahí? ¿por qué ahora cuando viene un oso o un león nosotros tenemos que defendernos y tenemos miedo porque Abel de seguro que les platicó si miras ese tigre que viene ahí estaba sujeto a mí yo tenía mayordomía y autoridad sobre todas esas fieras pero ahora no ahora tenemos que defendernos de ellos pero este Abel decía papi entonces antes no era así y Caín estaba agarrando amargura amargura y podemos mirar cuando Dios le hace la pregunta su reacción entonces es la condición del hombre caído estamos en una naturaleza caída pero regresando a Adán hermana mire Adán él era tierno él tenía esa compasión por su esposa la amaba y era muy suave con ella entonces cuando ella vino le dijo mira comí comí muy contenta a él su corazón le dolió le dijo que ha hecho mi esposa y luego cuando viene le trae la manzana él lo hace partícipe no él mismo aceptó no lo hizo partícipe sino que él la aceptó la aceptó no manzana la fruta porque la amaba y una persona con mansedumbre su corazón es tierno él ama de verdad entonces fue por eso que él comió y ya sabía las consecuencias que iba a traer porque Dios le explicó a él el día que comas de este árbol de esta fruta vas a morir amén que importante es pastor apreciar al cónyuge que tiene otra vez vuelvo a repetir que tiene esta virtud que bonito y Adán lo tenía tenía esta virtud de la mansedumbre de la de la mansedumbre ahora pastor que bonito es valorar al compañero que tiene este fruto del espíritu verdad que es manso y tenemos que como esposas valorar este este fruto que ellos tienen que como dijo el pastor no son tontos verdad ellos son muy inteligentes muy sabios y aparte tienen un don especial si porque su reacción es violenta que es lo contrario a la mansedumbre lo contrario lo antagónico es la violencia el enojo el celo todo eso pero una persona que como dice también el apóstol Pablo todo lo cree todo lo espera todo lo soporta y es el amor verdad entonces pero hermana este estudio está muy bonito yo pienso que yo necesito un galón de mansedumbre porque todos los días sale el viejo hombre en el tráfico en donde por eso dice que sujetemos la carne verdad en oración si lo sujetamos en oración y nuestra oración siempre debe de ser de mañana para que todo el día nos vaya bien durante todo el día nos vaya bien y especialmente en nuestra relación de matrimonio de matrimonio es muy muy importante que nuestro matrimonio esté cubierto con la sangre de nuestro señor jesucristo todos los días porque para que no demos lugar al diablo y no entren segundas personas a querer destruir la relación de la pareja verdad pastor bueno la obra del diablo es dividir destruir todo el tiempo es la lucha que tiene él con los hijos de dios destruir dividir como dice también el señor jesucristo en san juan dice porque el diablo viene para matar robar y destruir pero yo he venido para que tengan vida y mucha vida o una vida en abundancia la vida en abundancia sabe que es abundancia una vida en abundancia mucho una vida feliz que usted se levanta y anda feliz se acuesta y anda feliz esa es la vida abundancia quien le puede dar una vida feliz solamente cristo si usted se compra un carro a un rato va a andar contenta y a un rato se le pasa pero es pasajero esa felicidad es pasajera y la felicidad que permanece para siempre es la que dios nos da y es en la que no tenemos temor pastor vida abundante ya bueno pastor pero fíjese que adán nos demuestra que él tenía este fruto del espíritu porque él no fue el que pecó sin embargo él permitió que su mujer le diera del fruto que él sabía que no debería de comer pero este fruto pastor queremos dejarlo bien clarito para que no no se vaya a confundir la palabra de dios no dice cuál era el fruto todo el tiempo están diciendo que es una manzana pero la palabra de dios no dice que era qué fruto era nomás dice que era fruto codiciable ante los ojos ¿verdad? entonces era una fruta que era codiciable pero no dice qué clase de fruta ¿verdad pastor? no, no dice luego él cedió a sí mismo y permitió que Eva su mujer le diese del fruto prohibido porque la amaba pastor lo que estábamos diciendo ¿se fijan? porque amaba a su esposa entonces un hombre pastor porque él sabía dios ya le había dicho cuando él lo puso a labrar la tierra dios ya le había explicado a Adán y le había dicho que de todo fruto podría él podía comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal y es cuando Adán ya sabía porque le dijo porque el día que dé el coma ciertamente morirás siempre el Señor Jesucristo hermana nos da la bendición nos enseña la vida pero también nos instruye en las consecuencias de la desobediencia que va a traer muerte él siempre lo ha hecho así a través de las generaciones a través de las economías o dispensaciones de la humanidad siempre les dice las bendiciones de la obediencia pero también las consecuencias de la desobediencia entonces a él le dijo puedes comer de todo y ahí está nomás cuida el huerto cuídalo y y come de él y tú enseñoreate sobre todo lo que yo he creado para ti y y coman de él pero no comas de este árbol entonces conocemos la historia como Eva escuchó la voz el diablo siempre le va a hablar en la mente le tira la tentación a la mente entonces usted lo asimila lo disierne lo analiza y y si no anda conforme al espíritu le va a ganar la carne entonces pero aquí en este caso la serpiente era astuta más que todos los animales que Jehová Dios había creado pero este ella miró que era a los ojos codiciable para alcanzar sabiduría y fue engañada sus sentidos sus sentidos fueron engañados ahora pastor vamos a ponerlo también de esta manera nosotros como esposas tenemos que tener cuidado también en verdad en en nuestro caminar en la iglesia nosotros se nos ha dado mucha sabiduría entendimiento conocimiento aún de la palabra de Dios pero también se nos ha dado algo que es discernimiento y nosotros podemos discernir entonces nosotros somos la ayuda idónea para el compañero cuando nosotros miramos algo que no está bien no hagamos participante a nuestro compañero a pecar necesito que me explique eso hermano ok muchas de las veces pastor decimos no vamos hoy a la iglesia mejor nos vamos a pasear o nos vamos al cine queremos pasar tiempo en familia y nos vamos al cine o vamos a tener un evento en tal parte vamos allá después vamos a la iglesia tenemos que tener cuidado en poner las cosas de Dios en segundo plano porque lo que Dios ha hecho en nuestras vidas ha sido algo grande ha sido algo maravilloso acuérdense que veníamos como caballitos del cerro pero Dios nos domó por medio del Espíritu Santo y nos hizo nuevas criaturas pero nosotros mismos seguimos buscando las sobras de la carne cuando ya no debemos de buscarlas pastor debemos ya de estar cómodos en la iglesia ir a los servicios si si queremos incitar a nuestro compañero a ir a otro lugar que no sean las cosas de Dios no hagamos eso porque después nosotros vamos a pagar las consecuencias porque vienen las pruebas y las luchas porque hacemos cosas a veces que no van conforme a la palabra de Dios bueno y también los hijos como miran ese ejemplo hermana entonces ellos se les hace difícil caminar porque los padres somos el ejemplo de los hijos pero este es una cosa otra de las cosas mire a mi me pasó esto recién convertido vamos a la pulga que va pues pero mire hermana en la pulga antes comenzamos a las dos de la tarde en la los servicios cuando yo volteé a mirar mi reloj ya son las dos de seguro el hermano ya va a empezar a orar y luego va a cantar unos cantos el reloj iba caminando y yo estaba no estaba en la pulga mi mente estaba en la iglesia y dije nunca más vuelvo a ir a la pulga mi cuerpo está allá pero mi corazón no está en la iglesia porque estaba pensando todo lo que iba a suceder en la iglesia y me dolió mucho porque ya no podemos hay una convicción en nosotros el Espíritu Santo nos redarguye porque de allá nos sacó Dios nos sacó de la pulga y nos trajo a una escuela a una universidad donde Dios trata con la moral con el carácter con con todo el espíritu de la persona y lo acomoda muy bonito fíjese pastor que eso yo pienso que le pasó a Adán ¿por qué? porque después que comieron que le fueron abiertos los ojos se dio cuenta de lo que había pasado sí está ese remordimiento de que fallé ese remordimiento que debería de haber hecho de otra manera más sin embargo a él podía haberse negado sin embargo él comió también del fruto pero volvemos a lo mismo y la Biblia dice eso hermana él no pecó primero sino que la mujer siendo engañada después hizo que Adán cayera ¿pero por qué? porque él era un hombre conforme la imagen y semejanza de Dios él se entregó por su mujer él era una persona tierna de carácter como el Señor Jesucristo él dice venid a mí todos los que están cansados y trabajados ya perdoné de mí y los haré bueno ahorita vamos a hablar de escritura pero este se fija ¿quién no va a querer estar con una persona afable? con una persona que es mansedumbre yo sí quiero estar por eso estoy con usted pero este sí cuando una persona tiene carácter nadie quiere estar con ella con esa persona entonces por eso le digo se retira ¿verdad? todo se retira tenemos que tener cuidado también ¿me da pastor? en los carácteres porque sí es cierto una persona que es explosiva y es corajuda este las casi no quieren estar alrededor de esa persona ¿usted conoce los cohetes de México? bueno hay unos que tienen la mecha muy corta en cuanto le pone el cerillo a la mecha truena explota pero hay otros que tienen la mecha larga le prende y usted puede irse caminando y no le truena enseguida son los carácteres algunos tienen la mecha muy corta rápido explotan y otros con mansedumbre la mansedumbre pero este necesitamos de Dios para poder ser mansos amén amén fíjese pastor lo que nos dice Génesis 3 6 para confirmar lo que hemos hablado de Adán y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella eso ella fue verdad la que le dio de ese fruto pero fíjese pastor como la engañó muchos dicen que la serpiente era como una víbora que se enrosca en el árbol que estaba enroscada en el árbol pero en realidad pastor Apocalipsis nos dice otra cosa de la serpiente no dice que era un animal que estaba enroscado ni nada por el estilo el libro de Apocalipsis allí nos explica de la serpiente antigua dice que es como un dragón era como un dragón con tres cabezas que es la serpiente antigua un dinosaurio que echa lumbre por la boca era como un dinosaurio que echaba lumbre por la boca no era una serpiente que estaba enroscada no bueno era el ángel caído era Satanás que él en la mente de ella le habló a la mente y así es no nos va a hablar una serpiente en la Biblia también habla de un burro que habló ¿se acuerdan? la burra de Balam pero más que nada hermana viene y él ataca la mente en la mente exactamente y ahí fue y y afecta los sentidos de la persona fue lo que le pasó a Eva le habló en la mente le puso le presentó algo y ella meditó y dijo ah pues si suena bien ¿me entiende? que dijo voy a ser tan inteligente bueno sí bueno una parte de la mansedumbre es aceptar con calma el juicio de Dios con respeto a una situación con respecto con respecto incluso si ese juicio resulta en dificultades personales y fue lo que pasó aquí el resultado el resultado terminó en juicio pero a un pastor cuando el el resultado terminó en juicio aún allí tampoco nos dice que Adán le habló para atrás a Dios nunca nos está enseñando la palabra de Dios que fue grosero con Dios ni tampoco le dijo ¿por qué me sacas de aquí? no me saques ¿verdad que no? bueno mire hermana otra vez volvemos a Caín Caín le dijo el señor la sangre de tu hermano brota de las entrañas de la tierra clamando justicia y le dijo que iba a ser errante entonces él le dijo grande es mi castigo cualquiera que me vea me va a matar no aceptó la disciplina no la aceptó es lo que está diciendo una persona que es más sedumbre acepta la disciplina la corrección de parte de Dios no no reniega para atrás y fue lo que Adán hizo él aceptó y cuando vienen las luchas y las pruebas pastor es lo que hace la parejita agarrarse de Dios orarle a Dios y esperar en Dios no renegar de Dios porque Dios no tiene la culpa de nada a veces él permite ciertas situaciones en el matrimonio o en en vidas personales por una razón para un crecimiento ¿verdad pastor? pero no renegar de eso la disciplina de Dios hermana siempre va a traer un fruto a nadie nos gusta que nos disciplinen pero debemos de entender nosotros los cristianos que ya lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito y lo que nos va a ayudar es fe en Dios esperar en Dios que él está moldeando nuestro carácter pero que nos va a dar la victoria en cualquier situación hermana amén y este porque ya no estamos solos en esta vida hermana ya no andamos caminando solos Cristo va con nosotros amén oiga pastor usted sería tan amable de dejarme dar un anuncio no dígalo amados oyentes por favor les queremos invitar a que compartan este video para que sea de bendición para una parejita que esté padeciendo ¿verdad? porque no queremos que las que los matrimonios estén padeciendo queremos que estén disfrutando en Cristo ¿verdad? y ahorita pastor si se acuerda el testimonio que ayer nos comentó una hermanita ¿verdad? de la iglesia y nos decía ahorita hay mucha depresión mucha ansiedad en muchas personas pero nosotros queremos que esas personas que estén pasando por ansiedad disfruten una vida plena en Cristo porque la vida en Cristo se disfruta no se padece y es lo que queremos llegar a que todas las parejitas sepan que hay un Dios bueno un Dios de amor un Dios de misericordia y por favor compartan este video la semana pasada llegó a nueve que compartieron y ahora queremos llegar a diez personas que compartan el video pastor ¿a usted que le parece? bueno a mí me parece mejor que sean veinte porque de nueve a diez nomás es uno casi se queda igual no se va a notar pero veinte sí se nota hermano el pastor tiene mucha fe él dice que veinte personas compartan el video compártanlo por favor porque nos están ayudando a evangelizar el único propósito para el pastor y para su servidora es predicar la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo ¿verdad pastor? que evangelicemos a las personas que estén padeciendo es el único propósito ¿verdad pastor? bueno exactamente es una forma de evangelizar de compartir el evangelio y las bondades de Dios de que en Cristo hay otra lupa se mira de otra manera la vida el matrimonio y es lo que queremos compartir con ustedes estamos haciendo una obra de evangelismo a través de estos estudios amén y amamos el matrimonio amén pastor amén mire el hombre que tiene el fruto de la mansedumbre es uno que impacta y deja huella para toda la vida este fue el caso Diana dejó huella hasta la fecha de hoy pastor sí porque él fue el padre de toda la raza humana de toda la raza humana sí pero fíjese el segundo pastor Moisés bueno Moisés Moisés sí wow Moisés era un hombre muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra es lo que así lo describe la palabra de Dios amén fue gentil y amable podemos aprender que ser humilde es una virtud Moisés fue un profeta y legislador de Israel cuyas acciones están descritas en el libro del éxodo Moisés no sólo fue el dirigente del éxodo judío hacia Palestina sino también el autor de los fundamentos de la ley judía wow la mansedumbre soporta todo con paz da la fortaleza para soportar malas palabras y es para ellos para los judíos Moisés es el gran legislador y el gran profeta ellos aprenden hasta el día de hoy aprenden mucho de los cinco libros que escribió Moisés amén y es algo que la Torah ¿verdad? no es la ley la Torah la Torah sí señorita porque mire pues no dice que aunque esté más largo mire mire hermanita mire hermanita déjale le digo una cosa este la ley para los judíos amén no solamente ha sido de bendición para los judíos pero para toda la humanidad amén ¿por qué? porque a ellos se les llamaba como el pueblo del libro wow entonces y era para todo el que quisiera ser parte de nada más tenía que aceptar las condiciones que ellos ponían o sea ser un prosélito o ser una ¿cómo también se le? un prosélito sí pero mire hermana Moisés les dice en Deuteronomio 6 4 dice y estas palabras que yo te mando bueno comienza con el Shema hoy Israel Jehová vuestro Dios Jehová uno es amén y luego les explica que estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos cuando te acuestes cuando te levantes cuando andas en el camino las pondrás como frontales y luego también en tus manos ¿qué es esto hermana? esto es estudio esto es escuela esto es instrucción porque están ellos aprendiendo una ley o sea como una constitución están enseñando algo moral ético alimenticio también culto la Torah como pues es lo que dice el Salmo 19 la ley de Jehová no solamente es completa es perfecta que perfecta que convierte el alma hace sabio al sencillo y todo ahí da la explicación muy bonita termina diciendo David dulce más que la miel y que la que destila del pan y deseable deseable más que oro y que oro afinado bueno hay oro de 18 kilates de 21 kilates de 27 no sé pues este oro que es la palabra de Dios es todavía es oro puro entonces ¿por qué hermana? porque usted se fija hasta el día de hoy ¿quiénes son los judíos? son personas bien preparadas bien son los dueños del mundo amén entonces pero lo que le trato de decir que cuando comenzó la enseñanza para los judíos hace 4 mil años los judíos han aprendido a leer a escribir a multiplicar a sumar a dividir ¿quién les enseñó esto? la Torah ¿y quién escribió la Torah? Moisés Moisés un hombre humilde manso ¿verdad pastor? manso un hombre manso la mansedumbre soporta todo con paz da la fortaleza para soportar malas palabras pastor y es lo que pasó también con él pastor cuando venía sacando el pueblo a los israelitas de Egipto ¿verdad? sí y luego también soportó el mal comportamiento de todos ellos los gestos y actos amenazadores y toda clase de injusticia que le decían a él porque todo el tiempo él estuvo luchando contra un pueblo rebelde bueno le voy a hacer una pregunta hermano ¿cuánto tiempo tuvo que soportar esto que usted mencionó esta lista de gestos de actos de amenazadores y la injusticia ¿cuánto tiempo? ¿fueron 400 años pastor o cuántos años? no hablando de Moisés ¿cuánto tiempo lo tuvo que soportar? no no sé pastor bueno miren él estuvo 40 años en el desierto en Egipto como en palacio y luego otros 40 años en el desierto y luego 40 años soportando todo esto que dice eso no fue poco tiempo fueron por 40 años porque su vida se divide en 3 periodos de 40 40 en el palacio 40 en el desierto y 40 años caminando al pueblo hasta llevarlo a canal pero soportando todas estas malas caras y todo fueron 40 40 años porque los 40 años venían por el desierto fue lo que les duró cruzar una temporada de de corto tiempo quizás en 2 meses hayan llegado y ellos y ellos todo el tiempo estaban hablando de él y aparte murmuraban de él murmuraban pero pastor ellos ya habían mirado todos los milagros que Dios ya había hecho por medio de él de Moisés porque Dios estaba usando a Moisés acuérdese que ya en Egipto lo había usado luego cuando abrió el mar rojo ya lo había usado luego que les les da de comer Dios les manda comida también en el desierto ¿verdad? que Moisés ora y les manda comida Dios había usado de diferentes maneras luego Dios cuando sube al monte por los 10 mandamientos y todo el tiempo estaban murmurando de Moisés sí pero como era él manso tenía mansedumbre entonces él podía soportar todo esto aún pastor fíjese de todas estas murmuraciones llegaron hasta la presencia de Dios claro que sí todas estas y en vez de que Moisés se enojara mejor Dios se enojó sí exactamente en vez de que Dios él defendió al pueblo y también defendió aquí mire fíjese número 12 del 1 al 3 María y Herón hablaron contra Moisés a causa de la mujer morenita eso quiere decir Cusita ok vamos a explicar esto un poquito Noé tuvo tres hijos uno de ellos fue Cam y el padre el hijo de Cam fue Cus so de ahí viene la descendencia Cusita el idioma Cusita y también la raza Cusita so Cus nieto de de Noé ok ok bueno pues esta mujer de esa raza de esa descendencia de de Cus él se casó Moisés con ella la tenía dice María y Herón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado él la tomó como mujer porque él la había tomado mujer Cusita y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová y aquel varón Moisés era muy manso mansedumbre más que todos los hombres que había sobre la tierra entonces lo que yo puedo decir aquí hermana la conclusión que salvo que el el hombre que con esa característica con ese fruto de la mansedumbre no se va a defender no va a soportar todo pero Dios lo va a defender pero Dios exactamente pastor y fue lo que pasó aquí Dios se enojó y dijo no tuvieron temor de hablar de mi siervo Moisés ellos y es cuando le manda una lepra a María y luego le dice y sácamela de aquí del campamento pero Moisés oró por ella pastor fíjese sí oró por ella y entonces Dios escuchó su oración y le dijo que pues sácala una semana y por toda una semana va a tener lepra para que entienda su lección ¿verdad pastor? bueno trae consecuencias también sí porque si lo lo comparamos con la iglesia ¿verdad? entonces la congregación de Israel en el desierto tenía que ir avanzando cada día caminando y avanzando y caminando niños de pecho mujeres embarazadas viejos también personas enfermas todo tenían que ir caminando avanzando para entrar al canal lo que hizo María detuvo todo ese avance entonces por toda la semana no queremos que la iglesia se detenga por una murmuración o algo queremos que la iglesia siga caminando siga caminando siga caminando pero que bonito cuando Dios nos defiende ¿verdad pastor? es mejor amén fíjese pastor lo que dice que ser manso según la Biblia no es carecer de valor pastor no no es ser débil o pusilánime ¿qué es eso pastor? cobarde al cobarde la mansedumbre no es una falta de confianza pastor no es cobardía no 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 es indiferencia ni una actitud de seguir la corriente ser manso es tener fuerza controlada y poder controlado es lo que estaba diciendo el caballo ya su fuerza ha sido controlada su poder ha sido controlada ahora dando un beneficio como el buey también ahora esa fuerza está controlada ya antes era destructora porque un caballito salvaje quebra todo hermana quebra las puertas el corral todo y se sale volando para el cerro y un buey también tira los corrales y todo pero ahora como dice aquí esa fuerza está controlada ese poder está controlado ¿quién lo controla ese fruto? la mansedumbre la mansedumbre la mansedumbre es como una brisa fresca pastor que trae aire y refrescante a la carita que chulada que bonito cuando se sale usted a orar afuera ¿verdad? se le moja su carita con el rocío es un medicamento reconfortable que trae alivio y curación que bonito ¿verdad pastor? la mansedumbre la mansedumbre es un gran poder para ser usado correctamente no debe ser usado para oprimir ni dominar a tu pareja sino como Jesús mismo para el beneficio y bien de los demás fíjese pastor me gusta aquí donde dice que no debe ser usado para oprimir ni dominar al compañero o a la compañera al contrario tenemos que valorar lo que Dios nos dio ¿verdad? y cuidar esa personita que Dios nos ha con ¿cómo? ¿qué nos ha dado? ok pastor número 3 nos quisiera hacer un comentario amén pastor que gracias a Dios en la iglesia de Lebermor tenemos pura gente con mansedumbre amén toda muy buena y que nos ayuda a compartir los videos bien en todo en todo nos ayudan en todo nos ayudan fíjese pastor que nuestro señor Jesucristo es el perfecto ejemplo de la mansedumbre ahora sí todavía es más que Adán y más que Moisés fíjense y Moisés era manso se halló que era manso más que todo pero nuestro señor Jesucristo es fue manso hasta la cruz ¿verdad pastor? bueno nadie puede decir que él es manso y humilde una persona cuando dice yo soy manso y humilde ¿sabe qué es? esta arrogancia pero el señor sí lo dijo ¿sabe por qué? porque él es Dios él él es no es Moisés no es Adán él es Dios amén manifestado en carne amén entonces el mejor ejemplo nosotros tenemos que mirar a Cristo siempre nuestra vida nuestra mirada puesta siempre en Cristo porque él es perfecto él es Dios manifestado en carne y como dijo lo que leyó ahorita la hermana como lo mencionó ella siempre estuvo haciendo lo mejor para la humanidad lo podemos mirar en su vida en su ministerio dice no debe ser usada para oprimir o dominar a nadie no nada más a la pareja no tienen uno que oprimir o dominar sino como Jesús mismo para el beneficio y bien de todos los demás ah que bonito gloria a Dios pero que dice Mateo 11 29 hay 30 hermanos fíjese pastor que dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga ahí está hermana que trata de decir el Señor Jesucristo o todos que vamos a hallar un refugio con Él vamos a hallar lo que necesitamos para la vida porque todo que estoy buscando yo en esta vida ser feliz vivir feliz y solamente lo podemos encontrar ese descanso en el Señor Jesucristo aprendiendo de Él porque su yugo es fácil y su carga es ligera no está pesada y fíjese que pastor que la humildad más grande que tuvo nuestro Señor Jesucristo es que siendo Rey dejó su corona de realeza para agarrar una corona de espinas eso nos enseña tanto la humildad de nuestro Señor Jesucristo que le es el Rey siendo Dios se hizo hombre se humilló hasta ese grado pastor el tomar un cuerpo de hombre como dice Filipenses dos no recuerdo la escritura como a cosa que aferrarse no escatimó el ser igual a Dios sino que se despejó a sí mismo tomando condición de hombre y siervo y hasta la muerte y muerte de cruz por eso aquí nos está dando un mandato pastor dice que aprendamos nosotros dice aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón ese es un mandato pastor que aprendamos de él verdad como esposos él les está dando un mandato a ustedes como esposas nos está dando un mandato que aprendamos a ser mansas y humildes de corazón verdad pastor y que él ha sido el perfecto ejemplo para nosotros pero también trae una bendición porque cuando uno aprende de él que él aprende eso trae una bendición ¿cuál es la bendición? la bendición es y hallaréis descanso para vuestras almas trae paz era lo que le estaba diciendo le trae la paz y la felicidad y la felicidad que es lo lo último que el hombre busca la paz la felicidad el descanso para nuestras almas y una promesa también porque mi yugo es fácil y ligera mi carga ¿sabe por qué pastor? porque cuando el esposo se va a trabajar lo único que quiere es llegar y tener una esposa que lo reciba contentita amorosita que le dé sus besitos él no quiere que lo reciban a gritos pastor ni a sombrerazos pues allá en el trabajo todo eso le pasa mire el patrón el trabajador piensa así mire llega el patrón y lo regaña y el patrón dice este malagradecido me grita y me paga muy poco y yo lo estoy haciendo rico y para todo el trabajo que le hago me paga poco y así piensa y me regaña todo el día todo el día nada le gusta de lo que hago entonces pero el patrón piensa a este le pago mucho no hace no hace tanto trabajo habla mucho en el teléfono así piensa el patrón el trabajador cuando va a la casa él quiere que la esposita le tenga la comida como dice usted lo abrace lo apache él quiere ese descanso quiere un refugio un refugio hermanas ya saben bueno pues la mansedumbre es una actitud de confianza en que dios está muy al tanto de todo el valor de la mansedumbre en el discurso del sermón del monte está ligado con una herencia exactamente maso 5 5 bien aventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad fíjese nos va a dejar una herencia a los mansos verdad nos va a dejar la tierra por heredad bueno pastor pues hemos llegado al final del programa ya amén hermanos este con cristo todos todos podemos todos lo tenemos agárrense de dios siempre amén y nuestro deseo es que dios los bendiga y acuérdense que el matrimonio en cristo se disfruta pero sin cristo se padece hermanos los amamos en el amor de cristo y dios les bendiga dios los bendiga